Pop tienes en Meliá y juegas Guarzone. Voy por el camión wey, el misil. Ya, pucharon uno. Te va el otro, te va el otro. No, me lo bajaron wey. Te va a querer caer el otro. Ahí aquí wey. Acá tengo el otro. Te va el otro. Te va el otro. Se está yendo por la derecha. Y el otro está en el carro. Queda uno, queda uno.